A la madre, yo quería ver mi página, a ver si está teniendo ahí. Claro que sí, como el alcalde lo dice el licenciado de Chalizade, no cerramos de trabajar. Y esto es justo porque estamos demostrando al pueblo de San Francisco con esto que no descansamos ni un solo día, ni un solo momento para servirle a nuestro pueblo. Sin duda, no nos cerramos de cargar a un loto con una cajita para las personas que van a transportar. Así es, fíjense que hoy se van a colocar 20 toneladas de asfalto, esperando en Dios que por lo menos lleguemos a la mitad del tramo carretero. Y seguidamente vamos a continuar nuestra lucha y nuestro objetivo es llegar hasta el límite con Pueblo Nuevo. ¿Cómo le va Rey? Bueno, bueno, cuídense. Hacimos el tramo carretero, porque hay gente que tiene que voltear el teléfono. ¿Cómo se llama? Vamos a conocer el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. ¿Cuál es el sexto? ¿Y la roja te endereza la cámara? ¿Te endereza el teléfono? No, ya, ya le desactive la orientación, la rotación. No, pero ahí la gente lo va a tener todo disparado, ya no lo puede ver aquí. Quiero ver cómo se mira ahí, mira. Yo no lo ¡Suscríbete! ¡Vamos! Gracias por el apoyo Estamos agradecidos con ustedes Igual que con Inuskles de Patios Porque ellos son los que nos apoyaron Con el asfalto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video